En un peñón de la costa que bate el mar noche y día Se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía El director PGRI, anteojitos de Carey Con batuta y diapasón dio comienzo a la función Un poquito a ocho manos, acorreaba un par de pianos Su papá con maestría, marca el ritmo en batería Raca-taca-pum, raca-taca-pum, raca-taca-pum-pum-pum-pum-pum Raca-taca-pum, raca-taca-pum, raca-taca-pum-pum-pum-pum-pum Toca la flauta una foca en lo alto de la roca Peserucho más abajo, rasguetea el contrabajo Pum-pum-pum, pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum El tanquejo de espantarra, la señal de este guitarra, mientras tanto el pez martillo casi daba los patillos. Una vieja tararira, trató de afinar su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blan, 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 blan. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Una fila de delfines atacaba a los violines Salmón con su violón se quedó en el calderón Un tortugo regordete, la alza vara de carete A la par que las medusas practicaban boca chiusa De repente una ola enorme, gran vientura canado Barré con toda la orquesta, instrumentos y pescados Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón Fue la gran ballena sorda que acabó con la función Aprovechemos chicos, la ballena se fue A ver, a ver, a ver la batería Contrabajo La trompada Tadillos El arpa Blam-blam-blam Blam-blam 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 glorious Y hoy Inés. Gin, 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 gin. Boca Chusa. Mmm, 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 mmm. Toda la orquesta. Taca, taca, pum, taca, taca, pum, taca, pum, 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 pum. ¡Bum, pum, 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 pum!